¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Atención! Hasta ahora los seguidores de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza decían que las teorías sobre que la pareja había roto su relación eran falsas y lo podían demostrar porque Kimberly Loaiza seguía llevando el anillo de compromiso. Pues bien, hoy, en un día clave en el que Kimberly Loaiza ha regresado a lo grande, a TikTok, y además ha dicho que vuelve porque quiere entretener, porque le apetece hacer vídeos y reconoce que no está viviendo un buen momento en su vida, justo en un día clave para ella, Kimberly se ha quitado el anillo de compromiso. Esta es la prueba definitiva de que evidentemente la pareja está en crisis o ha roto. Zorrito, youtubero, así lo expresa en las redes sociales y además plantea una teoría. Imaginaros que en realidad están perfectamente, que están a gusto y que no se plantean romper tras los rumores de infidelidad por parte de Juan de Dios Pantoja. ¿Por qué Kimberly se quita el anillo y justo en un día clave en el que regresa a TikTok a lo grande y a las redes sociales a lo grande? Sabiendo que esto va a generar mucha expectación, un montón de dudas, etc. ¿Están intentando jugar con nosotros? Yo la verdad es que esta teoría no creo que sea real, simplemente creo que para mí lo que es de verdad es que hay una crisis, que han roto y que no sé si habrá posibilidades de reconciliación, pero que Kimberly evidentemente yo creo que está muy enfadada con Juan de Dios y de hecho, la verdad es que estoy bastante expectante a ver qué es lo que nos cuenta Juan de Dios Pantoja en ese vídeo que ha dicho que va a ser el más duro de su canal de YouTube. Yo entiendo que va a hablar de la ruptura con Kimberly y de todo lo que le ha ocasionado esta situación, esta polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas semanas. Me gustaría saber vuestra opinión chicos y chicas. ¿Qué os parece que Kimberly se haya quitado el anillo de compromiso? ¿Para vosotros es la prueba definitiva de que han roto? Para mí, sí. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.